Muy buenas chicos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Marichula, soy una youtuber uruguaya y seguimos hablando acerca de las repercusiones de lo que pasó con México con la embajada mexicana en Ecuador, la invasión de la policía ecuatoriana en la embajada, intentando llevarse, que lo lograron de hecho, al expresidente estaba pidiendo un asilo político al expresidente ecuatoriano y pasó de todo, se cortaron las relaciones entre México y Ecuador habló, las cortó y está bien, denunció de forma internacional a Ecuador porque obviamente se violaron los derechos internacionales porque es inaudito que se haya invadido una embajada, algo tan frágil y algo tan necesario para la libertad y el poder internacional de poder ser libres estamos hablando de derechos básicos entre los países, acuerdos tácitos que tenemos y que también están promovidos ante leyes pero hoy vamos a ver otra cara de todo esto, hoy vamos a ver la cara de los ecuatorianos que están viviendo en México, qué está sucediendo, qué está pasando y acá tengo la opinión de un chico ecuatoriano, los migrantes ecuatorianos que están viviendo ciertas situaciones que desconozco pero vi el video y lo quiero ver con ustedes, así que vamos a ver de qué tal el video chicos, ya saben si quieren apoyar este canal, este contenido los invito a suscribirse, seguirme en Instagram y en Twitch que soy MarichulaOK y bueno, sin más chicos, vamos a darle y vamos a ver qué sucede Alrededor de las 11 de la mañana y aquí nos agarró migración solo veníamos caminando por la carretera sin hacer nada y de repente... Ah, ¿los agarró migración porque estaban cruzando frontera? Aparecieron, sí, aún bien nos daban ya un papel el cual nos dijeron que con eso podíamos caminar tranquilamente en todo el estado de Chiapas estamos haciéndolo dentro de lo que es el margen de la ley no estamos fuera, no nos hemos salido del estado, estamos aquí en Pipi-Japán pero sin embargo nos cayeron... Pero no entendí, ¿están de paseo? ¿qué están haciendo? Nos cogieron como que fuéramos delincuentes nos corretean, nos tratan hasta de que tenemos que respetar la autoridad pero sin embargo ellos no respetan los derechos de inmigrantes Ah, de inmigrantes impuestos por su propia ley tenemos derecho a un trato digno tenemos derecho a ser tratados como seres humanos a ser tratados como migrantes dentro de esta población de inmigrantes pero aún así no nos tratan así Claro, entiendo el punto por supuesto y obviamente, o sea, que el gobierno de Ecuador haya hecho lo que hizo la gente de Ecuador no significa que lo haya hecho de hecho es un comentario que he leído mucho de mexicanos que me han puesto Mari, los ecuatorianos no tienen nada que ver y estoy de acuerdo los ecuatorianos no tienen nada que ver si el gobierno es ese, si el presidente es ese lo decidió su presidente y su casta política pero las personas no tienen nada que ver en lo que pasó obviamente, sos un ciudadano más y vos no tenés la culpa de las decisiones que toma tu presidente imagínense, si yo me voy a hacer cargo de lo que deciden acá en presidencial en Uruguay y yo chicos, no sé, no me voy a hacer cargo de las decisiones que yo no tomé no puedo hacerlo, eso sí, si lo votaste ahí ya es otra cosa, ¿no? ahí ya es otro tema y acá encontré otro video que dice decenas de personas entre mexicanos y ecuatorianos se reunieron en las inmediaciones de la Embajada de Ecuador en México para mostrar su rechazo a las acciones del gobierno de Daniel Novoa pero sigue operando la Embajada de Ecuador en México no es que cuando cortas relaciones ya está o sea, las embajadas se tienen que, digamos, como disolver e irse cada uno a su país porque fue lo que hizo AMLO AMLO repatrió a sus trabajadores de la Embajada e incluso asegurándole la seguridad de que iban a volver perfectamente a sus casas con todas las seguridades que eso implica, ¿no? bueno, vamos a ver qué dice mira, sí, de forma pacífica se están manifestando mostrando su rechazo claro y ahí están nuestros hermanos ecuatorianos y mexicanos con un mismo propósito porque es muy fuerte, chicos hasta los enemigos, digamos, con muchas comillas de México están de acuerdo con lo que, con la postura mexicana al respecto porque es muy fuerte una tomadura de pelo total a los derechos humanos a los derechos internacionales a todo acá veo otro video que no sé bien de qué va porque dice todo ciudadano ecuatoriano será invasor en México a ver qué pasó vamos a ver este video repasemos el primero las personas que obtengan sus títulos en la Universidad de México no podrán ser registradas la segunda ah, ecuatorianos que estén en México y que hayan estudiado en México no podrán ser registrados después de obtener el título eso significa cuando rompes relaciones se prohíbe todas las exportaciones de Ecuador a México y viceversa claro, no van a poder claro, cuando rompes relaciones no podés tener exportación e importación así, viceversa por una cuestión de que está que no hay vínculo ya no se darán visas mexicanas a Ecuador ya no podrán viajar a México la cuarta sanciones económicas por parte de la OEA dependerá de cada país de la OEA que sanciones le ponen a la OEA la quinta los ecuatorianos que se encuentren estudiando en México no podrán renovar su visa de estudiar así que se tienen que volver y la sexta los ecuatorianos que se encuentran de manera ilegal en México y sean detenidos no podrán ser deportados a Ecuador y se quedarán presos pero eso es cierto o sea, tal lo del estudio lo entiendo pero lo de preso ay chicos como se complejizó esto ese video igual no sé no sé qué valor veritativo tendrá yo lo encontré ahí en internet puede ser de cualquier pirucho no sé dónde lo saqué bueno, la verdad es que este tema es complejo este tema es muy desagradable yo creo porque es horrible es horrible todo lo que pasó es horrible lo que hizo el gobierno ecuatoriano es horrible como básicamente de forma muy pasiva le declara la guerra a México muy pasiva no le declara la guerra a México entre líneas porque es así le estás invadiendo el país a otro y estás llevándote por la fuerza lo que vos pegándole a los demás o sea, porque maltrataron a los funcionarios de la embajada de México el señor aquel que viene aquel video que estaba muy angustiado muy mal por la forma en la que hicieron todo tomaron por la fuerza a una persona se lo llevaron como no sé chicos es horrible la violación a los derechos humanos y a los derechos internacionales y que claro los ecuatorianos no tienen la culpa de lo que está pasando pero ahora son los que más van a perder en todo esto la persona de a pie la persona del pueblo el pueblo pierde siempre en estas situaciones y habla tomó una decisión correcta y estoy de acuerdo vos no podés dejar que tu país le hagan cualquier cosa y que quede todo bien no podés exponer a tus trabajadores y AMLO tomó la decisión correcta hizo enseguida llevarse a los trabajadores de vuelta a su país para traerlos de vuelta tranquilamente para que no sufran ninguna consecuencia ni ninguna represalia del gobierno ecuatoriano porque sabemos que son capaces de cualquier cosa ya nos dimos cuenta que no respetan una sola embajada ya nos dimos cuenta que las personas que están en Ecuador que sean de otra embajada corren muchos peligros y por otro lado claro la persona de a pie la del pueblo que quiere vivir en México ahora con todo esto se le complicó la vida porque claro es un problemón si cortas relaciones marchaste o sea se pierden todos los tratados que hayan habido en algún momento entre los dos países y y es un caso muy grave chicos es un caso gravísimo de lo que está pasando así que bueno chicos yo la verdad quedé totalmente anodada con la situación espero que de verdad espero que todo evolucione para bien en algún momento que entren en razón en Ecuador pero yo creo que está difícil está difícil yo siento que ya hicieron eso ya o sea a no ser que pidan disculpas específicamente a México y de forma internacional esto yo creo que ya es un aparato difícil de dar marcha atrás pero bueno hay que ser positivos en la vida y esperemos que esa sería un comienzo un comienzo de una posible recuperación de esta situación pero la veo difícil chicos es difícil dar marcha atrás cuando haces cosas tan grandes bueno bebés espero que pasen bien les mando un beso enorme y nos vemos próximamente con otro video bye